La galleta de hoy la quiero dedicar a los seguros, a los seguros financieros, este instrumento financiero que nos ayuda para protegernos de riesgos, eventualidades, de todo tipo. Desde el riesgo de adquirir una enfermedad, el riesgo de necesitar una operación médica, hasta el hecho de tener un percance con nuestro auto en nuestro hogar, o hasta el hecho de perder a un empleado importante dentro de un negocio. Sí, prácticamente puedes protegerte de todo en esta vida. O inclusive, Lionel Messi, que tiene protegidas sus piernas. Todo se puede proteger si tienes el instrumento financiero adecuado para ello. Para eso entran los seguros. Y el día de hoy te quiero platicar uno de los conceptos que creo que es más importante entender al momento de adquirir un seguro, no importa de qué tipo, y es el hecho de que nosotros normalmente cotizamos un seguro con un agente, con una aseguradora y nos ofrecen ciertas condiciones estándar, ciertas coberturas, que son estas eventualidades que nos cubren, monto asegurado, que es esta cantidad por la cual estamos protegidos, o es el monto máximo que va a pagar una aseguradora por este siniestro, por este percance. Nos presentan condiciones, algunas condiciones, y desde luego nos presentan la prima, que es el dinero que vamos a estar pagando de forma mensual, trimestral o anual, para tener justamente esta cobertura. Y después entran algunos conceptos importantes como el deducible, que es el monto que nos toca a nosotros pagar en caso de suscitarse o de querer una cobertura dado una eventualidad. Y otros conceptos también como el coaseguro, que es una responsabilidad compartida en donde la aseguradora y tú se dividen porcentajes del pago de una cobertura. Pero el tema importante aquí es que cuando nosotros solicitamos un seguro, nos presentan ciertas condiciones, otra vez coberturas primas, coaseguros deducibles, no nos damos cuenta que en realidad mucho de esto se puede modificar. Sí, nosotros podemos modificar qué tanto queremos pagar deducible, nosotros podemos modificar qué tanto queremos de coaseguro y desde luego que podemos modificar las coberturas y los montos, los límites de dinero que nos cubren. Todo esto es personalizable. Y como te podrás imaginar, el modificar cada uno de estos conceptos le aumenta o le reduce el riesgo al producto y por consecuencia a la aseguradora. ¿Y dónde se ve reflejada la modificación? Se ve reflejado directamente en la prima que estamos pagando, en el monto que vamos a estar pagando recurrentemente por tener esa cobertura. Y me gustaría platicarte un ejemplo que de hecho viene en el libro Nudge de Richard Tyler, que es un economista premio Nobel en el 2017 por sus estudios en el comportamiento humano. Justamente en este libro platica un tema muy debatido que es el hecho de cuánto deducible deberíamos de incurrir. si es mejor tener un deducible alto, es mejor tener un deducible bajo y cómo esto tiene un impacto en la prima. Y muchas personas cuando ven el deducible, el monto que tienes que pagar, si es que se lleva a presentar algún siniestro, alguna eventualidad, el monto que tenemos que pagar, la gente se asusta y no quiere pagar cantidades altas. Y dice, ¿sabes qué? No, 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 redúceme el deducible. No me gustaría tener que pagar una buena cantidad de dinero en caso de necesitar una emergencia, una operación o lo que sea. Y desde luego que un deducible más bajo tiene un impacto en la prima y la prima suele subir en caso de querer un deducible bajo. La estrategia financiera que plantea justamente Thaler en este libro es pedir un deducible más alto, es decir, comprometernos y responsabilizarnos a pagar un monto más alto en caso de que resulte que necesitemos una cobertura. Pero esto va a traer que la prima o la mensualidad o el pago por tener valia la póliza por hacer el contrato del seguro va a bajar. Y el fundamento es un fundamento financiero. Que el hecho de ese dinero que nosotros nos estamos ahorrando al tener un deducible alto, el dinero que nos estamos ahorrando todos los meses, nosotros lo pudiéramos ahorrar o inclusive invertir, hacerlo crecer y en el momento dado de tener que pagar el deducible, si es que se llegara a presentar la emergencia, nosotros tendríamos este guardadito, podríamos pagar este extra deducible y aún así financieramente haría sentido. La razón por la que te platico este ejemplo, otra vez, el hecho de que un deducible mayor es mejor al momento de contratar un seguro por el hecho de que pagamos una prima menor y nos podemos ahorrar un dinero. El hecho de platicarte este es también ejemplificarte la personalización que podemos tener al contratar un seguro y lo importante que es que nos metamos al detalle. al detalle en coberturas, en que elimines las coberturas que sepas que no vas a necesitar, en que seas muy detalloso al momento de definir el deducible, el coaseguro y analizar muy bien los montos que te va a estar cubriendo el seguro. Este es un llamado para que revisemos muy bien a detalle una póliza, un contrato, porque otra vez una decisión de contratar, la decisión de contratar un seguro es una decisión que va a tener implicaciones financieras para el largo plazo, es un instrumento financiero que nos protege y es un instrumento financiero que no no es gratis, que pagarlo, hay seguros baratos, hay seguros caros, pero al final de cuentas es un compromiso financiero que vale la pena poner doble clic para asegurarnos de estar tomando la mejor decisión. ¡Gracias! ¡Gracias!